Bebé, tú me conoces, sabes que nunca he sido de una sola mujer No busques que el corazón te lo destroce De la forma en que me quieres no me puedes querer Yo te hablé claro, te lo había dicho Tu cuerpo para mí es solo un capricho Y aunque sé que eres buena mujer, no lo comes a amar Bebé, le estás pidiendo el celo a un diablo Me estás pidiendo sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me desvío Bebé, le estás pidiendo el celo a un diablo Me estás pidiendo sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me desvío Me entregué sin medir al amor y perdí hasta el alma Hoy tu sufrimiento es por mis traumas Aunque en tu cuerpo desnudo yo encuentro calma Cuando te como a otros es mi karma Si te enamoras de mí no tiene sentido Si me alejo yo lo haré por ti No sé quién fue el pendejo que encontró copido Esos cuentos ya no se venden por aquí Vámonos pa'l 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 mami Cuando en tu camino me desvío Me desvío Si quieres algo en serio por favor evítalo Si es solo pa' sexo solicítalo Llama a papi Juancho y medítalo Sabes que si es pa' eso solo insítalo Pero no promete otro capítulo Si te enamoras de mí no tiene sentido Si me alejo yo lo haré por ti No sé quién fue el pendejo que encontró copido Esos cuentos ya no se venden por aquí Tú sabes mamacita que Yo te hablé claro, te lo había dicho Tu cuerpo para mí es solo un capricho Y aunque sé que eres buena mujer no lo tomes a mal Bebé le estás pidiendo el celo a un diablo Me estás pidiendo sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me desvío Bebé le estás pidiendo el celo a un diablo Me estás pidiendo sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario Mejor de tu camino me desvío Me desvío Yeah Right to right to right to right Mamacita Esto es lo que soy Esto es lo que hay Papi Juancho Rude Wise Maluma baby Katie Tiene una magistra Tiene una magistra Vio5 Baby Aprende I love you baby I know you miss me Aprende 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 Gracias.